Buenas tardes, familia de la facultad. Este taller fue desarrollado, ideado en rigor y desarrollado tardíamente con prisas porque, como bien saben, Anid convocó al Fóndice de Iniciación el 28 de enero y el 28 de enero estábamos de aquella manera, ya estábamos a puertas de irnos de vacaciones. Ya habíamos hablado con los profes de la facultad que habían ganado algún proyecto, hicimos una convocatoria abierta para ver quién se podía unir, pero al ser el cierre del Fóndice de Iniciación el próximo 24 de marzo tuvimos que apresurar esto y hacerlo por este medio, no hacerlo presencial que sería lo ideal o hacerlo híbrido que también sería lo ideal, así que nada, lo planteamos de esta manera y el plan es el siguiente, que cada uno de ustedes que ya tiene la experiencia de haber postulado y haber ganado o a un Fóndice de Iniciación o a un Fóndice irregular que tenga algún dato, algún consejo, algún comentario, alguna reflexión al respecto lo pueda dar. Paulina tuvo una idea estupenda el otro día, ¿y cuál era? Que el público presente nos hiciera preguntas, pero hasta este momento parece que público estaríamos Lili y yo, de público no especialista e invitado no sé quién está ahí como Lili Ah, está Marcelo, ya, genial Así que si les parece, hola Mira, qué bueno entonces que lo vamos a grabar porque yo sé que es día de la semana, una hora bastante complicada entonces yo creo que en honor al tiempo y para ser bien práctico me gustaría mucho que que conversáramos que conversáramos Mira, ahí está Romina, genial Ah, bueno, bien Romina, Lili y yo y Gema seríamos el público, maravilloso maravilloso porque también les confieso, ya que estamos acá en confianza y entre amigos Yo soy de la línea outsider de la investigación porque yo hago diccionario soy lexicógrafa y ustedes saben que este tipo de quehacer de investigación no entra no entra en los fondes Bueno, también hago otras cosas y por razones de tesis doctoral en un primer momento que me alargué bastante y luego por haber sido coordinadora de carrera o jefa de carrera que ya se imaginarán que eso toma un tiempo también muy importante no he postulado nunca un fondes y me van a creer que este va a ser mi primera vez entonces sí, mi primera vez con un fondes y de iniciación entonces yo también estoy estoy ahí entre el público interesado para ver lo que nos puedan decir quiero saludar a quienes van a ayudarnos hoy está en el orden de la cámara como lo veo con mi pantalla a Mauricio Folky Matías Jaque Luis de la Vega y Marcelo Sánchez gracias pero gracias enormes por haber accedido a participar a colaborar Mauricio se nos unió hoy se enteró de la convocatoria dijo yo también quiero participar así que nada estoy agradecidísima estamos agradecidísimos por esta instancia así que no sé si alguna de las que está allí en el público sea Lili sea Gema sea Romina tienen miren ahí se nos está uniendo Paulina genial ya estamos todos entonces ¿tienen alguna alguna duda algún comentario alguna pregunta que hacer? la verdad yo todas todas las dudas todas las preguntas me gustaría saber bien de qué se trata cómo se postula qué se puede hacer todo me gustaría saber ya muy buena pregunta Gema muy buena pregunta pero ya tuviste el correo Gema viste el correo que llegó el 28 de enero y que hay un link ¿no? y el link está muy muy claro no sé si alguno de los expertos quisiera darle ahí algún algún consejo a Gema yo hola Paulina dale hola perdón perdón que llegué tarde hola a todos y a todas ¿cómo están? hola bien no yo no soy no soy experta hay gente experta en postular a cosas yo y en ganárselas yo si quieren les cuento mi experiencia no cacho porque me acabo de meter y vengo metiendo la cuchara al tiro o alguien quería decir algo entre nosotros no dale dale yo creo que lo más importante de todo es postular siempre uno gane o no gane creo que en la práctica de postular hace al postulante un potencial elegido ganador ganadora en fin seleccionable porque yo por ejemplo gané el fondo de cita iniciación en el 2019 pero yo antes de eso trabajaba desde el 2011 más o menos en un equipo en otra universidad yo llegué a la chile el 2018 como co-investigadora de fondos y regulares con un equipo que la investigadora principal se lo ganaba siempre impresionante hasta el día de hoy fondos y asegurado bueno tiene mucha experiencia en fin entonces creo que eso fue una super escuela porque en primer lugar uno tiene que cachar además de la postulación pero esas son cosas que uno va resolviendo y preguntan oye ¿dónde subo esto? como el dispositivo digamos ¿a qué grupo por ejemplo postular? yo soy psicóloga yo sé que se postula psicología por lo que yo trabajo y la perspectiva que trabajo yo trabajo en infancia desde perspectivas de los estudios sociales de la infancia ¿ya? una cosa más cercana a la sociología diría yo una suerte de nueva sociología de la infancia en psicología no voy a achuntarle nunca probablemente porque en el campo de la infancia está dominado por decirlo así por otras perspectivas ¿no? de la psicología qué sé yo el desarrollo y temas que tienen que ver más con evaluación dispositivos de evaluación apego como todas esas cosas que a uno le suenan más o menos psicología de infancia entonces por ahí hay perspectivas episténicas súper distintas entonces yo sé que ahí no voy a tener mucha cabida aunque le ponga porque uno tiene que ponerse en psicología y luego te ofrecen otras subcategorías ¿no? ya psicología pero psicología qué psicología social psicología aunque le pusiera psicología social yo eso sé que ahí no voy a entonces por ejemplo en mi caso yo postulé a sociología siendo psicóloga y como no existe la categoría la subcategoría hay que familiarizarse con la plataforma porque te piden un montón de datos entre ellos que tú te inscribas en un grupo y dentro de ese grupo de investigación sociología antropología historia filosofía en fin hay subcategoría y no hay categoría sociología de la infancia entonces yo pongo otras sociologías yo no sé si en el resto de los grupos será así porque eso también es súper importante o sea mi experiencia tiene que ver con lógicas de construcción de problemas que están más cercanas a las ciencias sociales entonces yo por ejemplo no tengo la más peregrina idea cómo se construye un problema para postular a algo vinculado no sé para la literatura a la historia probablemente pueda intuitivamente cachar más pero no no estudia historia entonces o filosofía por ejemplo o lingüística no sé entonces primero saber cuál es tu campo y quién va a ser tu interlocutor eso siempre un poco no sé si aleatorio pero a veces tocan grupos con perspectiva más flexible y otras menos o sea si tú tienes una perspectiva cualitativa de investigación y uno de los evaluadores o evaluadoras que no sabe te ponen cuál es la por ejemplo validez o la generalización posible de estos resultados quiere decir que está leyéndolo en otra clave que no es tu clave epistémica entonces ahí también pasan esas cosas que en algún punto no son comillas controlables pero si uno puede anticiparse como hacer una buena postulación yo trabajo en el DEP con esto termino el departamento de estudios pedagógicos yo llegué para hacerme cargo de la línea de infancia si yo postulo educación por ejemplo tampoco tengo muchas chances ¿cachai? porque los temas son otros ¿no? porque no sé no sé cómo será este año pero te pedían tener publicaciones que eso sí es súper importante tener de por lo menos en los grupos cuando eran distintos pero publicaciones no sé WOS o Easy no Scopus o lo que sea ahí te pedían tener publicaciones en revistas del área de educación y para eso tenés que hacer cosas como currículum didáctica y cosas que no que no son mi campo entonces ahora yo siento para la gente que postula como como de otras áreas y se mete la cola y en sociología que eso ya está un poco saturado porque tengo unas colegas que no son sociólogos y que postulan a otras sociologías y ahí les funciona por ejemplo ¿sí? y no les funciona en su disciplina de origen ¿sí? todo un tema también estratégico Muy bien Paulina claro lo tuyo va más para las ciencias sociales Romy Romina Hola a todos todas todes gracias por esta oportunidad Sole porque Paulina acaba de abrirme un mundo yo bueno yo creo que Anid con Isid o como quiera que se llame o se llamaba o que se yo yo tengo un gran enemigue ahí porque me han rechazado todo desde postdoctorados hasta ¿cómo se llama? esto es para entrar a una universidad como profesor medio pagado no me acuerdo como se llamaba allá el postdoc inserción pero está bien nació el de inserción claro inserción posgrado y ahora dos fondes de iniciación esta es mi tercera muchas veces la del 24 va a ser la tercera muchas veces he escuchado a las colegas que dicen la tercera la vencida pero no lo sé pero paulina abre una puerta yo siempre he postulado a mi grupo de estudios de literatura y se dice que es muy pequeño se dice que aquí y a lo mejor en el fondo lo que estoy haciendo es mostrarle el mismo trabajo siempre a las mismas personas y es súper extraño porque el año pasado me entregaban una evaluación en la que mi trayectoria no estaba tan bien evaluada sin embargo el proyecto sí este año con cero con puras publicaciones en revisión porque más encima las revistas están 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 hasta el Saiyajin entonces me tuvieron un artículo un año para decirme creo que no va con la editorial y yo sí me quería matar bueno pero sin publicaciones publicadas un año después me dicen que mi trayectoria es excelente pero que el proyecto tiene ciertos gaps entonces creo que hay algo y que dice Paulina que tiene algo certero a lo mejor estoy equivocando eso ahora mi pregunta es cómo uno cómo uno sabe cuando un grupo está colapsado por ejemplo yo digo a lo mejor esto tiene que ver más con historia porque es historia de la literatura cruzado con género con no sé qué a lo mejor podría ir a historia o estudios de género no hay estudios de género en en pero pero por ejemplo cómo saber los detalles sobre eso porque me ha demorado todo este tiempo de saber que en literatura hay muy pocas personas que la gente de la Chile por ejemplo ya no participa de esos grupos de estudio y así como de toda la chimichina que me podría llegar y uno podría llegar a decir mejor me cambio entonces cómo uno podría tener más antecedentes sobre ello y evitar digamos tropezar cinco mil veces con la misma piedra eso gracias Luis tiene la mano levantada no sé si podría conectar con lo que consulta Romina si o si no el que quiera también quiera contestarla Romina eso podría ser una buena idea levanta la mano también para que la Paulina entonces cómo cómo hacemos Luis no que Paulina responda Luis tenía la mano no pues que Luis tenía la mano pero es que es que Romina no tengo la respuesta a la pregunta que está haciendo Romina ah no yo tampoco tengo intuiciones no más digo lo que a mí me ha funcionado cómo yo sé yo no tengo idea de eso yo le pregunto a mis colegas a un colega que es amiga o sea así de oye tú cachai quién está en el grupo sociología sí mira ahora ese grupo no es que ellos te evalúan siempre ellos se lo mandan a evaluadores ciegos y tú cuando tú postulas tú tienes que ser súper clara en decir de hecho hay una opción ¿no es cierto? que te dice a quién recomendarías tú como evaluador y no que idealmente uno pone a alguien que sea cercano a tu a tu forma de entender y de contribuir tus problemas tu línea epistemológica etcétera ¿no? obviamente no puedes recomendar a alguien muy cercano porque es un conflicto de interés pues eso eso es como poco ético y hay otra parte donde te preguntan si tienes conflicto de interés y yo he puesto conflicto de interés con cuestiones complicadas un poco en la línea de lo que dice la Romina así como cosa muy pedestre es como que termine en malos términos con una persona X y no quiero que ella me revise porque yo sé que esa persona va a cacharme además porque trabajé muchos años con ella increíble como cuando los grupos son chicos y los temas están como cooptados por pocas personas uno lee y más o menos cacha puede eventualmente cachar creo que había un grupo no sé si está funcionando si alguien sabe que era no sé si grupo que no cabía en estas categorías tan tradicionales de sociología era estudios transdisciplinarios o interdisciplinarios no me acuerdo creo que el 2019 ya no me acuerdo ni en qué año estamos por la pandemia y todo pero era el primer año que funcionaba eso que uno podía postular a un grupo donde cruzaba disciplinas porque en realidad esas categorías que a uno le ponen son súper estrechas y por lo menos en general lo que yo hago es bastante no sé si trans pero al menos interdisciplinario entonces las categorías ahí están pensadas como cuestiones súper estancas que probablemente a la hora de producir conocimiento en la vida real digamos no funcionan tan así entonces uno pregunta y además aparece cierta información sobre quién dirige el grupo más o menos uno se hace una idea eso no lo es todo pero yo creo que eso sí es súper importante porque yo creo que con el mismo proyecto en otro grupo me hubieran pescado menos ahora siempre un buen trabajo se tiene que parar solo igual eso uno lo da por descontado que tiene que ser un súper buen trabajo pero también la lectura de los otros es sumamente relevante y como les decía claro efectivamente ahí no hay mucho que hacer salvo lo otro que pasa es que uno más menos no sé si uno yo estoy hablando como un uno generalizado que no existe pero las vacas sagradas en un campo entonces si resulta que yo estoy postulando a sociología y sé que ese año está postulando no sé me agarre todo no sé o alguien suponiendo que trabajara en las temáticas que yo trabajo ahí también voy con cierto gap porque también hay años donde postulan tú cachai que el puntaje de corte para que te lean en el proyecto no es siempre el mismo o sea si un año postula la mayoría de los que postulan tienen 80 papers estoy hablando del grupo de sociología más en ciencias sociales ¿no es cierto? 80 artículos WOS easy ¿no es cierto? el promedio de lo que te van a pedir para poder pasar a la siguiente etapa es súper alto el puntaje de corte entonces eso también va cambiando ¿sí? ahora uno no puede manejar todas esas variables uno puede preguntar yo creo que tampoco hay que ponerse neurótica con la cuestión pero sí para mí es central achuntarle a aquel grupo lo que constituye la Romina a lo mejor habría que ver porque perfectamente podría ser historia ¿sí? ¿no? entonces yo ahí no cacho no sé cómo funciona la historia pero dale una vuelta sí perdona ¿puedo? sí, claro lo que pasa es que me gustaría hacer algunas matizaciones a lo que dice Paulina estando de acuerdo en general con lo que ha dicho lo que pasa es que si es el curso de iniciación del que estamos hablando hay algunas cosas que no aplican como las describió Paulina en el caso de literatura lingüística y filología el concurso de iniciación se evalúa mediante panel eso entonces no va a evaluadores externos eso significa que el grupo de evaluación que está en internet se pueden ver los nombres es el que te evalúa o sea si Romina cree que tiene un enemigo es cosa que vea la lista y verá porque puede ser ahora los miembros cambian cada tres años entonces cada año se renuevan dos o tres integrantes entonces quizá la persona que tenía a nivel de versión hace tu trabajo puede ya no esté y en ese sentido se libera esa posibilidad es cosa de ver la lista luego ¿cómo funciona la evaluación de panel? eso también se puede anticipar como bien decía Paulina hay que tratar de anticipar todos los movimientos y es que tu proyecto según la temática se lo van a entregar al integrante de la comisión que es más cercano a la comisión a la temática siempre y cuando no tenga un conflicto de interés es decir siempre y cuando no haya publicado contigo no haya publicado contra ti o no integre la misma unidad académica o sea el mismo departamento entonces con esa información tú ya puedes saber exactamente quién te va a evaluar y te van a evaluar dos personas que son las dos más cercanas a esa temática entonces es cosa que veas la lista y sabrás quién te va a evaluar y puedes preparar el proyecto pensando en que te van a evaluar esas personas ahora dentro de las comisiones de evaluación hay gente de todo calaña digamos entonces yo te podría recomendar que cites a esas dos personas que presumiblemente te van a evaluar porque hay personas que esas cosas les importan y se ofenden cuando no están citadas o que respetes sus perspectivas teóricas o tengas cuidado de no invalidarlas porque hay personas que se ofenden cuando eso pasa ahora hay otras personas a las que eso no les importa nada o que al contrario cuando ven eso se dan cuenta que lo están tratando de adular y adquieren animalversión con el proyecto entonces finalmente es una tómbola pero en el caso de la evaluación de panel la tómbola es un poco más chica porque por lo menos puedes predecir quién te va a evaluar y respecto del grupo de estudio al que tú diriges el proyecto hasta el año pasado si tú te equivocabas el grupo de evaluación podía reenviarlo a otro grupo es decir nos llegaba historia algo y nosotros decíamos uy no pero esto es de geografía no es de historia y lo mandábamos para allá y ellos lo evaluaban y lo podían devolver si lo devolvían lo teníamos que evaluar nosotros bueno eso se acabó ahora al proyecto al concurso que llega ahí se evalúa ya no se puede enviar a otro entonces está ese riesgo y otra cosa si nos llega un proyecto por ejemplo de historia de una persona que trabaja en un departamento de geografía o de literatura en general nadie se siente incómodo ni siente que hay una intromisión ni mucho menos o sea los proyectos se evalúan en su mérito independientemente de cuál es la formación y la adscripción del que postula eso no debería ser no debería ser problema para apuntar a otro de hecho hay muchos casos que uno podría citar así y por último el grupo de inter y transdisciplina efectivamente está para los casos en que el proyecto no cabe cómodamente en los paradigmas considerados válidos dentro del grupo de estudio pero también son bien exigentes en el sentido de que de verdad sea interdisciplinario no es que uno incorpore un conceptito por acá un conceptito por allá no 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 se trata de verdad de plantear un problema que no tendría cabida en ningún grupo de estudio o sea literalmente que sea un objeto de estudio híbrido entonces hay que pensar eso también porque si no ellos te pueden dejar fuera de base por eso te pueden decir oye disculpa pero esto no es interdisciplinario añade un elemento de otra disciplina pero es básicamente de una disciplina para todo lo que eso podría ayudar gracias Mauricio gracias Paulina Matías había levantado la mano y la bajó yo creo que es porque quizás Mauricio tocó algo que ya ibas a decir en realidad no sé si voy a hablar mucho en realidad era un poco una respuesta rápida a lo que decía Romina un poco empatizando más con su experiencia porque yo gané el Fondo de Cienciación y también a la tercera entonces quería corroborar que los milagros existen pero en mi experiencia quizás un poco para afinar un poco la intervención mira a mí me pasó que yo llegué a Chile de España y el primer año como que yo un poco llegué como me bombardeado con la idea de que había que ganarse un Fondo de Cienciación y que había que empezar como a producir y toda la cuestión y ese primer año yo estuve súper perdido o sea no entendía como todos los códigos de hecho hay como toda una manera de hacer los proyectos que rige un poco en el reino de Chile que no es igual a cómo se hace los proyectos en otros lados no es como una manera universal de hacer proyectos entonces hay que familiarizarse con eso y hay una cosa súper tonta a lo mejor pero es ver bien las bases ya yo creo que a veces eso como que son cosas que uno un poco da por supuesto pero de verdad como que hay que postular bien y adecuar lo que uno quiere hacer a los formatos y a un poco al estilo que se está exigiendo yo eso es una cosa y lo otro son las publicaciones yo y efectivamente para mí la opción cambió cuando yo ya tenía más publicaciones yo mandé siempre la misma propuesta obviamente le iba actualizando y efectivamente iba interiorizando las críticas que me hacían efectivamente había deficiencias formales pero el fondo o sea lo que yo quería hacer no lo cambié en realidad como que fui afinándolo y lo que cambió de la primera vez que postulé a la tercera es que yo ya tenía más publicaciones y obviamente que también estaba mejor formulado con eso quiero decir bueno eso que es importante tratar de tener por lo menos una publicación bien indexada yo creo que eso hace mucha diferencia por lo menos en el grupo de estudio mío no sé cómo será en otro pero en lingüística y literatura tener por lo menos una publicación bien indexada es clave ¿ya? tener cosas por ejemplo en actas no sirve de nada tener cosas así como en revistas que son de un amigo que a lo mejor no no sirve sirve algo que te dé el puntaje ¿ya? que significa que el artículo está publicado está aceptado por lo menos en una revista indexada y lo otro es que también desparanoizarse no sé si la verdad con que hay como unos marcos muy 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 estrictos yo creo que el proyecto es exigente en términos como del formato y de los requisitos que tienes que tener para postular pero por lo menos mi experiencia estoy aprendiendo también de cómo lo que han pasado los colegas pero por supuesto que cuando a mí me rechazaron la primera y la segunda vez yo empecé a entrar en una especie de paranoia de que mi área era rechazada por el grupo de estudio de que lo que yo hacía nunca iba a tener cabida y que el grupo estaba dominado por unas fuerzas malignas que querían que investigáramos tal marco teórico y no el mío etcétera entonces uno se empieza a poner conmigo y después como que se me quitó eso fue como ah no en realidad no pasa en realidad si uno es capaz de adecuar su propuesta al molde que te piden y tiene los requisitos no tendría por qué no resultar en alguna en algún momento así como que también un poco volviendo a lo que decía Mauricio o sea no ser tan estratégico porque te puede salir por la culata o sea si voy a citar a todos después claro lo que él decía si la gente cree que justo uno quiere adular al evaluador puede ser peor que no hacerlo entonces yo creo que hay que ser como lo más honesto en ese plano pero bueno en realidad en realidad lo que quería decir era como que hay que darse por raza y no pasa nada y en algún momento tiene que salir pero sí que como dato como práctico yo incluso si uno no tiene publicación indexada a lo mejor esperaría porque eso hace una diferencia de repente es frustrante haberlo hecho bien uno sabe que lo hizo bien y no tener ese requisito y que al final te evalúen mal y no ganárselo es mejor yo incluso un año creo que dejé en barbecho por eso dije mejor este año me voy a concentrar en publicar y cuando tenga realmente publicado aceptado un par de artículos ahí voy a voy a presentarme de nuevo y de hecho pedí un proyecto interno eso también por ejemplo yo pedí un hubo inicia en la chile que es un proyecto chiquitito te dan menos plata es una cosa más agotada pero lo usé para publicar como para sacar un par de paper buenos y con eso ya después lanzarme a los fondes de inicio eso Matías gracias yo soy muy pro filosofía bielsa la derrota porque claro yo he postulado 20.000 proyectos más la Romina sabe pero esta es mi primera vez con Fondesit con Anit no yo soy Anit pero no Fondesit no así que todas estas cosas ayudan muchísimo Luis había levantado primero la mano así que va Luis luego va Andrea y luego va Paulina ya super gracias yo quería como o sea que finalmente las experiencias que estamos como compartiendo son los caminos personales que tomamos las conclusiones que hemos ido sacando en el camino porque así como hacía Soledad recién también el fracaso es una también es una posibilidad que uno tiene para mejorar el proyecto porque a mí lo que me pasó yo postulé el Fondesit Iniciación lo gané la primera pero lo había postulado el año anterior a Postdoc y no no quedé en mi grupo quedaban como cuatro proyectos y el mío quedó como séptimo una cosa así y pero los comentarios que recibí fueron súper buenos entonces yo sentí que en primer lugar las personas que hacían la evaluación se lo tomaban muy en serio como el ejercicio de evaluar y de retroalimentar y yo siento que entre eso una cosa eso el tipo de comentarios que yo recibí en primer lugar y en segundo lugar empezar a conversar con personas buenas para ganarse el proyecto me ayudó mucho como a involucrarme como en la en la lógica como en la gramática digamos del diseño de los proyectos pero también salirse un poco del como del foco en uno mismo por llamarlo así cuando uno está como en una en una situación inicial como investigador o como investigadora uno maneja un campo más bien propio que ha ido como rascando de a poquito y las otras personas que tienen más años de experiencia te van mostrando otro o una mirada más panorámica y yo siento que eso para mí fue súper súper valioso más allá del dolor en el ego y de 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 perder proyectos yo también soy súper bueno para postular cuestiones y muchas veces no me las gano pero como que yo trato de poner como esto mira esto como una carrera a largo plazo como una como una maratón entonces de repente a uno le va mal al principio nomás y y ahí hay que mantener como como la fe de que de que eso ese camino va a torcerse entonces yo creo que también por un lado es cierto lo que dice Matías de que uno puede irse preparando para cuando sea el mejor momento para presentarse pero por otro lado también si a uno le va mal a uno también hay otros que le pueden ir ayudando a orientar el camino mostrándole como el panorama más amplio que a veces uno no es capaz de ver sobre todo las primeras etapas de la trayectoria como investigador eso gracias Luis Andrea sí estaba mirando lo que manda Mauricio es que bueno primero que todo agradecer el espacio y este encuentro de poder dialogar y reflexionar y no sentirse tan frustrado frustrada porque creo que yo creo que todos hemos pasado por eso y personalmente mi primera postulación fue el año pasado el fóndice de iniciación que lo perdí entonces estoy como ahora efectivamente en un proceso de mejorar el proyecto pero me pasó eso un poco lo que decía Luis con respecto al tema de que mis evaluaciones no están malas y de hecho a mi juicio están súper bien de hecho como que hubo un evaluador que me evaluó más bajo que el resto y eso afectó a que no quedara dentro del puntaje para ser seleccionada entonces el punto es que efectivamente ese evaluador fue bien crítico y como que revisó y de hecho fue hasta la fuente yo me fijé que el tipo de comentario que hizo es como muy detallado y que lo agradezco porque me permite mejorar mucho el proyecto pero me surge también las dudas con respecto a esa subjetividad que también está detrás del evaluador evaluadora porque claro hay dos que me califican con un 4 entre tú del corte y el otro 3,2 y ese hace que mi puntaje baje y no quede porque mi trayectoria fue de 4 y algo también entonces mi disyuntiva actual es decir hasta dónde uno incorpora todos esos comentarios que para otro estuvieron bien para uno no fueron tan bien entonces como esa esa problemática de hasta dónde se incorporan todos esos elementos que tú decís claro le doy cuenta a este personaje que me calificó tan mal y modifico mi proyecto en función de él o de ella o chuta lo dejo y lo tiro de nuevo por lo mejor puede pasar porque debo asumir que no tenía idea que existían estos paneles así y Mauricio agradezco mucho ese tips e información quiénes eran los que revisan no sabía ahora ya estoy mirando entonces claro si ya sé que es probable que a lo mejor le toca a uno mismo revisar mi trabajo entonces tampoco lo puedo modificar tanto tanto porque ese me evaluó bien y a lo mejor si lo modifico mucho me va a evaluar mal entonces como ese ese punto de de mirar lo lo estoy ahora considerando y estoy en ello actualmente entonces es un tema pero pero sí quería compartir que efectivamente me siento también en esa disyuntiva de la de la de quién evalúa y esa subjetividad que también a pesar de que hay un hay una pauta estricta y y cómo asumir aquello cómo enfrentar esa esa subjetividad entre comillas porque creo que que no es menor a la hora de de que de pasar estos procesos y agradezco absolutamente y perdón si mis preguntas fueron muy básicas en términos del panel pero de verdad no tenía ni idea que existía y tampoco sé el puntaje corte total a lo mejor es muy básico también lo que pregunto pero en la pauta que me llegó decía el último en entrar fue con 3,82 y yo veo mis puntajes mis pautas y tengo un 4,4,3,1 4,4 una cosa así entonces decía chuta finalmente quedé como número no sé 20 y tanto bien me acuerdo pero decía ¿cuánto es el máximo? o sea ¿era 5? ponte tú ¿cachai? no sé ¿a dónde encuentro esa información? si alguien sabe el puntaje corte pero me lo agradecería eso buenas preguntas y dudas ¿alguien le quiere contestar a Andrea? una pregunta Andrea ¿eres educación inicial o superior? es que es inicial yo trabajo en los temas de educación escolar temas de liderazgo y estoy trabajando entonces estoy trabajando de hecho fue súper bien evaluada de la innovación y todo el tema porque como que tiene un poco perspectiva de género y temas de cuidado entonces en ese caso es que al ser educación superior ese es el único de los que podrían estar aquí en esta reunión que no es de panel hacen evaluación externa que es lo propio regular la hacen así también para iniciación entonces en tu caso la tómbola es más amplia o sea le puede tocar a cualquiera ahora a veces el grupo estudio se lo reenvía cuando son proyectos repostulados a uno de los evaluadores anteriores vale y a veces a ninguno pero independientemente de eso los proyectos tienen una alta tasa de no recepción digámoslo así es decir los proyectos se tienen que evaluar por tres personas y se le envía hasta a doce personas para conseguir las tres evaluaciones entonces si se lo enviaran a uno de los anteriores este perfectamente podría rechazar que disculpen que no tiene tiempo que está viajando lo que sea entonces lo recibirían tres personas completamente nuevas claro o que ya lo evaluó también que es que lo evalúe otro si ya lo evaluó claro alguien podría decir no sabes que no me apetece ya lo leí no tengo nada que decir exactamente entonces en este caso de la repostulación yo creo que los proyectos repostulados siempre les va mejor en mi experiencia siempre les va mejor en las posteriores postulaciones que en las anteriores o sea siempre los proyectos mejoran siempre siempre o sea absorbiendo la crítica siempre mejoran y al final pasa esto que el proyecto o a la segunda o a la tercera vez termina siendo aprobado porque es porque va mejorando o sea siempre influye la tómbola pero lo que uno puede controlar es que el proyecto efectivamente va mejorando o sea va dejando conforme a mayor diversidad de evaluadores y en ese sentido va ganando 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 en cada postulación sí lo otro que yo quería agregar es que claro lo que uno queda un poco marcando ocupado porque diferencias pueden haber entre los evaluadores pero claro entre un 3,8 y un 3 ahí es más bien una cosa que uno la asume como una contradicción entonces como complejo porque eso es lo que yo entendí un poco que decía la Andrea es decir hay dos evaluadores que el aspecto A y B lo evaluaron muy bien y el tercer evaluador esos mismos aspectos no le parecieron entonces bueno eso es lamentable porque no debería ocurrir eso ocurre siempre ocurre siempre la disparidad de criterio a la hora de calificar oja porque eso sí son dos cosas la evaluación cualitativa a veces parece más coincidente entre los 3 evaluadores pero después cada cual es libre de traducir eso en una nota entonces alguien me parece un buen proyecto está bien formulado interesante un 3 claro el otro dice lo mismo me parece un buen proyecto está bien formulado un 5 sí pero digo en la cuestión más pequeña no debería ocurrir que si yo me manejo en el campo estoy inventando de los childhood studies alguien me diga que ese concepto está muy bien trabajado por los autores X y Y que son los que hay que citar o lo que sea y que otro diga absolutamente lo contrario como en el detalle más chico o sea hay que fijarse bien es súper importante y ojalá que a uno le escriban hartas críticas y todo porque es central tomar como dice Mauricio los comentarios de los evaluadores cuando son buenos evaluadores o evaluadoras eso se recibe muy bien yo me guiaría porque si hay contradicción no hay cómo resolverlo yo creo que uno tiene que estar súper convencido de que lo que uno está planteando tiene sentido le hace sentido lo ha trabajado y hay que pelearla por el proyecto también que uno tiene como cierta confianza no perder esa confianza en que a ti te hace sentido lo que está con los matices que sea necesario incorporar pero no cambiarse a cualquier otra cosa porque claramente a uno no le va bien cuando en realidad concede todo y se pierde uno mismo de lo que uno de su propio deseo por decirlo así de su propia expertise ¿sí? yo creo que hay una cosa súper que yo por lo menos lo he hecho en el DEP que es leer proyectos de colegas o sea si tú tenés colegas que hayan que pasarle tu proyecto a varios ¿no? y eso lo hacemos como empieza a fondo es decir ya los que se han ganado iniciación regular leen proyectos de los colegas que están postulando y hacemos un feedback respecto a eso leer otros proyectos otros textos como colegas que mira este yo postulé y gané digamos mira este es mi proyecto echarle una mira aunque no sea necesariamente tu problema ¿no? pero hay algo como de familiarizarse con ciertas estructuras piensa que además son doce es súper peludo encuentro yo son doce así en la concreta ¿no? doce páginas donde todo tiene que quedar absolutamente bien articulado ¿no? entonces yo creo que el ejercicio de leer otros proyectos y de que otros te lean es también una súper buena forma de ir soltando la mano de ir teniendo otras perspectivas aunque no sean las personas que te van a evaluar yo por ejemplo estaba revisando acá lo que yo porque una vez que uno se adjudica un proyecto a ti te pueden elegir como evaluador o evaluadora de otros proyectos menos en el caso de educación y de sociología de educación inicial escolar yo he evaluado un proyecto de educación inicial escolar en iniciación y evalué otro regular en sociología ¿ya? porque como me gané el fondo de cita en 2019 en este tiempo tú firmas de hecho tienes que mandar una carta tú firmas que parte de lo que tú le devuelves a la NID ¿no es cierto? al fondo de cita es que tú estás dispuesto a evaluar otros proyectos o sea pasas a ser parte de los posibles evaluadores ¿ya? eso insisto no sé lo que decía Mauricio no lo desconozco pero en el caso de sociología o de educación escolar a mí me llegó y estaba mirando el documento que yo tuve que llenar ¿no? en el caso de la iniciación es más corto que el de regular los ítems que te piden evaluar en el regular le dan también más 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 importancia al tema de la viabilidad y hay otra cosa que también es importante meterle un poco bombo también que es un ítem en el formulario donde dice no sé si alguien me ayuda Mauricio como como proyecto ¿cuánto es avanzado? o sea ¿cuánto ya hay de lo que tú estás planteando? entonces ahí uno pone bueno una investigación financiada por acá yo pertenezco al grupo de estudio no sé qué tengo contacto con la universidad de Huanchun Chin donde estamos pensando este tema todo eso es súper importante en definitiva porque te avala como alguien que sí que no está por muy iniciación que se llame ¿no? que tiene un recorrido no solo está bien formulado sino que también esto es algo que vienes dándole vuelta hace un rato ¿no? eso creo que es al final del formulario entonces trabajo adelantado exactamente trabajo adelantado yo creo que ahí hay que ponerlo bien bonito porque eso también es súper importante ¿no? a propósito mira esta persona viene aquí a coronar algo que ya tiene un recorrido ¿no? bueno y si quieren mira acá lo que a mí me pidieron evaluar son dos secciones o sea en realidad una que esto era de educación inicial escolar ¿ya? y esto era no decir el título pero tenía que ver con aprendizaje basado en proyectos ¿ya? calidad factibilidad y novedad científica de la propuesta dice realice un análisis detallado de los siguientes aspectos y emita comentarios respecto a fundamentos teóricos conceptuales estado del arte calidad y coherencia de las preguntas hipótesis objetivo pertinencia y validez de la metodología y su coherencia con los objetivos hipótesis o preguntas de investigación plan de trabajo cronograma cartagán coherencia en el plan de trabajo con la propuesta infraestructura y recursos pertinencia y equilibrio entre los recursos solicitados necesarios para la ejecución del proyecto y los recursos disponibles a novedad científica etcétera y después justificar la calificación ¿no? sugerencias críticas no sé qué y hay una sección tres que dice comentarios confidenciales utilice este espacio solo si requiere informar alguna situación detectada durante su revisión y que debe estar en conocimiento de la subdirección no sé con tu plagio por decirte algo entonces si tú te fijas acá claro por ejemplo la iniciación que en general uno cree que mientras más le ponga mejor mientras más color le ponga mejor yo creo que uno tiene que ser súper claro que no sé cuántos años a tres años a tres años no tienes investigadores ¿cachai? tienes recursos para ayudantes de investigación que ya es difícil encontrar buenos ayudantes de investigación que no tienen las mismas responsabilidades que un buen investigador ¿no? entonces ¿cómo tú demuestras que esa propuesta en dos años es viable? o sea en el caso de lo que yo estoy no puedo formular no sé mira si le pongo ochenta entrevistas es mejor que le ponga veinte eso no es mejor si yo hago análisis crítico del discurso por ejemplo ochenta entrevistas es una locura material ¿sí? entonces ¿cómo garantizo la calidad después de ese análisis? o sea todo eso también es relevante ¿no? y eso es difícil a mí a mí lo que más me costó porque me cuesta la síntesis es poner todo eso que uno tiene que es harto en doce páginas y que eso calce así como lo más perfecto posible ¿no? entonces yo por ejemplo no me lo mandaron esa educación yo no cacho mucho esa área y todo pero lo que yo evalúo bueno básicamente es un texto eso es lo que uno evalúa con los criterios de evaluación textual y en este caso la metodología etcétera entonces eso eso es súper relevante ¿no? y eso uno no se da cuenta cuando lo bueno yo por lo menos eso ya es muy personal como que yo uno siempre me pasa que me leo y digo no esta cuestión y después por eso es importante que otra ojalá otra gente te lea yo como recomendación a otros colegas porque uno está más en confianza más apañado que hayan ganado eso ¿no? en tu grupo específico y que te puedan orientar con eso y respecto a la subjetividad de la evaluación bueno es un hecho la causa toda evaluación es subjetiva hay una subjetividad el problema es un poco lo que decía Andrea ¿no? cuando uno se encuentra con cuestiones que son como una franca contradicción o sea como casi una poría que si yo respondo acá es como hay no hay no hay cómo ¿no? entonces ahí tratar de apoyar un poco un poco de eso yo me ofrecí para participar de esto por el puro ánimo de seguir aprendiendo digamos de experto nada pero mi experiencia es haber ganado un fondesis de iniciación a la primera y en la actualidad haber sido no adjudicado en un regular pero además hace cuatro o cinco años soy editor de una revista de la facultad por lo tanto tengo cierta experiencia con las evaluaciones de pares ciegos digamos de artículos científicos entonces tal vez mi conclusión por ahora de este de este tema de la concursabilidad es que la parte del currículum y los puntajes de las publicaciones meten las cuestiones en una planilla Excel y lo calculan entonces eso no tiene mayor mayor cuento y ahí obviamente hay que publicar artículos que te den un punto y no te den cero como veinticinco o cero cinco o sea hay que tratar de publicar en las revistas de línea principal y eso no hay otra no tiene más sofisticación que eso o sea que bueno ya es meter los artículos en la revista ya es un queso y la revista se demora uno o dos años etc entonces la otra parte que es la parte del proyecto y todo el sistema de evaluación es perfectible es humano es humano como cualquier otra cosa hay un rango de subjetividad bastante grande pero más allá de todas las cuestiones de sabiduría práctica y logística que comentó Mauricio que me parecieron muy notables digamos como averiguar el panel saber como qué persona del panel está más cercano al tema etc yo creo que una cuestión importante es ir como al formulario a la consistencia y al hecho de que uno realmente sea una suerte como de pequeña autoridad en el tema que está proponiendo o sea tiene que demostrar una suficiencia toda prueba o sea este es un sistema muy competitivo las personas que están evaluando son personas informadas calificadas generalmente bien intencionadas supongo que habrán de los otros pero eso ya escapa como a la posibilidad de medirlo más allá de rechazar evaluadores para que no no se metan en tu proyecto por conflictos directos digamos y esa posibilidad existe y hay que usarla entonces yo creo que el problema está cuando uno necesita por alguna razón transitar hacia un tema que no conoce tanto que también es algo natural porque tú no puedes proponer siempre el mismo tema o sea tampoco te vas a mover a un tema totalmente contrario siempre es algo vecino que se va desgranando se va desgajando entonces yo lo que mi experiencia como en esta última no adjudicación sea como hablando de la experiencia del fracaso digamos es que uno tiene que tener efectivamente y no en la fantasía una familiaridad una familiaridad una vecindad una cotidianidad con la fuente con los autores con el tema con el problema y en base a eso construir algo que sea lo más consistente posible yo como pasando a otro plano como tip práctico pensaría como en que los objetivos específicos corresponden al objetivo de cada año o sea cada año cumple un objetivo específico así después puedo rendir cada año un logro porque cumplí cada año un objetivo del proyecto las hipótesis tienen que ser afirmaciones o sea tiene que hacer algo que yo afirmo en positivo que se va a aprobar o no pero sobre todo una consistencia una familiaridad real real porque yo por lo menos en el proyecto este que no me adjudiqué realmente quería hacer un tema nuevo que me parece importante pero yo no tenía familiaridad pero tenía la necesidad de hacer algo nuevo y eso se nota como que no hay manera de que no se note entonces en el otro proyecto yo sí tenía familiaridad con la fuente y tenía todo lo demás supongo relativamente correcto me lo terminé ganando el 2017 y afortunadamente lo pude ejecutar el último año pandemia y y ser aprobado los informes económicos y académicos entonces salí bien de eso y estoy ahora en un como coayudante como coinvestigador en un fóndice irregular que debería terminar ahora pero bueno eso yo me alegro de que existan estas instancias de intercambio para poder aprender de las experiencias de los colegas y seguir aprendiendo oye y lo otro a propósito del fracaso que yo me bueno yo ¿cómo se llama el de la Chile? que es como un mini mini fundesir o sea como para prepararte para el fundesir U inicia U inicia sí claro yo postule a los dos ¿cachai? dije ya filo si pierdo uno el otro y si si me adjudico los dos abandono uno y el U inicia con el mismo proyecto que me aceptaron a la primera también en el regular en el de iniciación me lo rechazaron en el U inicia ¿cachai? no quedé en el U inicia y quedé en el fundesir de iniciación ojalá el mismo valor que hijo se va a rechazar ¿cachai? no 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 porque no tengo idea ¿cachai? pero pero nada dije ay que exigente la Chile es más más exigente es más exigente claro y lo otro es bueno también a propósito de la hipótesis y esas cosas ahí por eso uno cacha cada uno cacha su campo o sea no es la hipótesis como de la ciencia dura hipótesis nula hipótesis en mi caso por ejemplo yo trabajo desde perspectivas cualitativas con hipótesis de trabajo que son como las explicitaciones de lo que yo luego desarrollo en mi marco teórico ¿cachai? para mí una hipótesis es que los niños bla 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 o en fin ¿cachai? eso como como cachar bien eso con la mano de cada una de la residencia no sé si me equivoco pero parece que dice hipótesis o supuestos algo así claro en realidad los míos son más supuestos porque no todas las investigaciones tienen que tener una hipótesis en positivo que se va a ver confirmada refutada como que a veces hay análisis imagino en literatura no sé qué para una hipótesis no sé por filosofía por filosofía claro tengo idea cómo se lo hace el serie absoluto claro claro no sé perdón pero claro que no siempre se puede hacer eso o sea de hecho en mi caso tampoco yo dije no en realidad hay supuestos de partida que en los fondos motivan al ciclo de realizar claro pero no no es una hipótesis sí no estoy de acuerdo con lo que dijo Marcelo como la que sea un manejo real sí yo creo yo estoy bien de acuerdo con eso o sea que uno se sienta cómodo con lo que está haciendo y que en el fondo claro yo sé que sabe esto exacto como sea la palabra pero eso como lo que hemos dicho de la coherencia que tiene que tener esto así que esta relojería no que esa soltura a la vez esté en consonancia con los objetivos del proyecto y pensar que un proyecto de iniciación por el que no te van a pedir tanto al final o sea a veces es una paradoja que siempre sentía como muy rara que tenía que ser como el gran investigador para ganarme el proyecto y luego me pedían como un paper para rendir exacto sí entonces era como entonces ya no necesito el proyecto que si ya puedo sacar paper bien indexado para qué pero en el fondo como que esa soltura que uno demuestra al fundamentar el proyecto esté bien como aterrizada también a que yo voy a producir un artículo bien hecho en un tiempo acotado entonces bueno lo han dicho y creo que estoy de acuerdo no engolosinarse con con que yo voy a resolver todos los problemas del área estoy tomando nota y le doy la palabra a Mauricio quería responder una pregunta que dejó Andrea que me parece súper legítima y desgraciadamente es una información no sé si confidencial pero no se publica que es cuál es el puntaje de corte quiere saber qué tan lejos quedé y desgraciadamente a nosotros no se nos comunica no se nos entrega una resolución entonces nosotros lo que hacemos en la última reunión es preguntar al coordinador de grupo oye y cuál fue el puntaje de corte y ahí te lo dice en el caso de historia el año pasado fue 4.17 y el anterior fue 4.21 es de 1 a 5 disculpa es de 1 a 5 entonces hay que tratar de superar el 4 creo yo para ser competitivo y lo que yo haría cara dura sería preguntarle a alguien que haya ganado el proyecto cómo le fue qué puntaje sacó y con eso ya hace una recta entre tu puntaje y su puntaje y ya sabes dónde está el de corte yo preguntaría que es la única manera preguntarle a alguien que haya sido evaluado qué puntaje sacó y en qué lugar quedó le dijeron del ranking y es la única manera de saberlo eso y respecto a la evaluación de los currículum ahí se dijo algo con lo que yo o sea no yo sino que las bases dicen algo ligeramente distinto y es que en el regular ahí sí te miden tus 10 mejores publicaciones en base a una tabla que está publicada y eso es una medición exclusivamente bibliométrica si tienes 10 y sí son 5 puntos y fin de la historia y luego vas escalando hacia abajo según el tipo de publicación pero en la iniciación no es así por eso se mide trayectoria que tiene 3 ítems de los cuales uno son las publicaciones tus 10 mejores pero ojo ahí no se miden con esa tabla es decir no es no es meramente aritmético si uno se pregunta si son is si son escopos no sé qué o las publicó en la revista de la junta de vecinos de Chimbarongo pero no se mete en el Excel como si ocurre en el regular de hecho lo hace lo hace el formulario lo hace la plataforma ni siquiera lo hace uno y luego están las otras dos cosas que son muy importantes que es el relato que tú haces de tu trayectoria o sea en la iniciación está esa posibilidad de convencer de que eres un investigador coherente consistente que efectivamente tiene una trayectoria y que ha llegado a un problema de investigación como consecuencia de sus avances anteriores entonces hay que con mucha sutileza por cierto porque es como autobombo pero hay que hacerlo con sutileza hay que hacerlo como si estuvieras hablando de otra persona demostrar que esa persona tiene todas las capacidades y ofrece todas las garantías para desarrollar esa investigación o sea hay que parecer sólido y hay gente que teniendo un muy buen currículum incluso que tú le lees un paper y son excelentes se venden horrible se venden horrible bueno yo he hecho esto si les parece bien bien si les parece mal ni por su pimiento así como esa es su autopresentación eso hay que hay que tomárselo eso digamos ese subgénero dentro de la formulación del proyecto que un género en sí mismo tiene este subgénero que es la autobiografía intelectual claro el autobombo el autobombo sí oye que que buenos datos a todos me encanta porque yo creo que que todos los que estamos asistiendo como bien decía Marcelo ahí para aprender aprender para poder ahí seguir en la senda de la postulación de esta línea hacerlo de la mejor manera hay un punto súper importante acá está mi querida Tamara que es parte del equipo hay un dato que lo dijo Mauricio pero también lo comentó Paulina y tiene que ver con nuestros colegas yo le he comentado a varios colegas míos que va a ser este año mi primer intento fue decir de iniciación y me han dicho varios eso te leo sole bueno en qué momento también pues si al final con las prisas que tenemos estamos todos recolapsados yo imagínese esto cierra la próxima semana y yo todavía no empiezo voy a tener que encerrarme onda mañana fin de semana pero aquí voy que yo creo que aquí es clave la comunidad nuestra los que ya han postulado y han ganado y los que te dicen Sole yo te leo yo me acuerdo que con Romina te acuerdas que Romina yo también quería postular el año pasado y al final no pude y nos íbamos a leer entre nosotras y todo pero es clave eso y Mauricio tocó una cosa fundamental que tiene que ver con estos cortes que por ejemplo los fondos del libro que yo he postulado muchas veces a los fondos del libro que me han salvado la vida en varios momentos de mi existencia académica aparecen esas cosas aparecen los puntajes son muy claros yo no sabía que aquí no lo que podríamos hacer por ejemplo Tamara es revisar quienes ganaron el fondos y de iniciación el año pasado y consultarles así desde desde la el compañerismo ¿no? el compañerismo que tenemos como comunidad de facultad para cada una de la de la de las instancias que que necesitamos ¿no? ver ver que qué puntajes son y todo esto porque para mí es nuevo todo esto es nuevo o sea estoy aprendiendo pero muchísimo con con ustedes y luego paralelo sí yo creo que todos ya nos tenemos que retirar a no ser que haya yo creo que una horita estaba bien ¿cierto? porque era era la idea de un workshop taller que de dos horas pensé yo que iba a haber más gente como yo como como nosotras las que estamos acá postulando no sé si hay alguna otra pregunta o consulta ¿no? no oye solo yo creo que a lo mejor sería bueno bueno yo siempre estoy dispuesta a leer a cualquier colega lo que pasa es que no tengo ninguna clave para ayudarlo en literatura o en filosofía salvo coherencia y cohesión textual y cosas así muy generales ¿cachai? entonces yo creo que en cada en cada área en cada área sí ahí va adelantarse y decirse ahí es que no sé si usted por lo menos en mi apartamento hay coordinaciones internas hay una coordinación de investigación que la tengo yo sí pues en toda la ya que no sabía que había ni súper buena coordinadora no callando nada ya bueno no importa pero pero está la voluntad pero claro pedirle a las coordinaciones de investigación como ya ponerse estar más adelantado y voluntariamente yo por lo menos ahí depende la onda de cada equipo ¿no? de cada grupo humano pero siempre hay gente dos o tres que además tienen harto carrete y tono investigación que siempre van a querer leerlo a uno de la buena onda nomás sí y adelantarse como ahora claro lo que pasa es que uno usualmente termina el proyecto onda se cierra a las cuatro así terminando el resumen a las tres en mi caso así no tres cuarenta bueno de todas formas una vez que se mete hay una ventana que uno puede arreglar algo yo eso no lo sabía cuando postulé ¿achai? que yo dije hoy el resumen me quedó como la ya pero hay una ventana no me piden que lo explique ahora porque no recuerdo como pero después están como una semana que tú puedes volver a meterte al proyecto para arreglar algunas cosas o sea yo lo hice por lo menos es sano eso no existe parece que la bueno de hecho no pasa el primer proyecto y antes de que se vaya como con la la autorización institucional eso es claro de hecho la universidad te puede pedir cambios a mí a mí me pasó es que yo no sabía entonces dije qué vergüenza este resumen después lo leí dije no ya ganaré el resumen ya mal pero sabes que la revisión que hace la universidad por lo menos a mí me revisaron había una inconsistencia entre el formulario un detalle de número de los montos entre lo que estaba en la página lo que uno llena y lo que está en el formulario entonces ahí me di cuenta que es una revisión bien exhaustiva porque me me pidieron corregir y después de eso me aprobaron me hicieron respaldo pero un detalle y ahí me aprovecha de cambiar y ahí me metí de modificar o de subir algún documento que te faltó quería agregar justo te aceptaron el artículo claro imagínate yo me metí en el proyecto cari palo así dije no sé si será legal ilegal no importa me metí en el resumen y lo cambié un poco mucho y lo otro sueles y también a los que van a postular toda esa de ser apestosa de los recursos y todo háganlo antes que uno dice no ya si no importa y después eso toma en el tiempo a mí por lo menos que cuadre que no sé qué que los viajes que año uno año dos eso igual es un consejito por lo menos por lo menos por lo menos lingüística no sé lo otro pero lo que me han dicho y lo que he visto en la práctica es que no hay que ser tan o sea que hay que pedir el máximo nomás no hay que ser tan así como bueno voy a necesitar esto entonces calcular cuánta plata no porque además creo por lo que entiendo no sé si hay alguien que conoce mal el tejido manejo interno no me puede corregir pero pero creo que son evaluaciones independientes o sea el evaluador el evaluador que ve el proyecto en términos académicos ve el proyecto en términos académicos no va a ver la coherencia entre esos objetivos y la plata que está impidiendo entonces como que no hay que cabecearse tanto con la coherencia económica del proyecto en principio yo también pensaba así como bueno cuánto voy a usar no sé perdón yo tuve que ver también en la iniciación el que evalúe la justificación de recursos la justificación de recursos sí pero eso creo que es una cosa más laxa o sea por lo menos a lo mejor por eso digo que a lo mejor en otras áreas es distinto pero en lingüística por lo menos no es tan no se exige una coherencia tan alta entre esa justificación de los recursos o sea excepto que uno pide ya directamente una cosa que no tiene nada que ver con el proyecto o máquinas no sé para hacer pruebas químicas no claro pero pero eso ese tipo de coherencia pero 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 los viajes hay montos también de tope que te dan ahí aparece claro pero eso es que quiero decir como que en la medida que está adecuada las bases no cabe 13 montos ok si te piden son dos millones para viajes no pide un millón 350 no pide los dos millones que te caen exacto pide todo hay que pedir todo porque además usualmente te bajan igual ítems claro si al final igual ellos van a decidir eso sí entonces no da igual ah y lo otro suele yo me acuerdo que en el departamento de lingüística sí se hacía eso de que de que leyéramos los proyectos por ejemplo yo me acuerdo un año que el Darío me leyó un proyecto como que lo evalúo antes de que yo lo mandara obviamente que eso pasa por tenerlo listo pero yo creo que así como un poco informalmente tú puedes por ejemplo no sé terminé el marco teórico mandárselo a alguien exacto antes de tener todo listo porque en algún momento tendré el marco teórico que supongo que no será media hora antes de mandar todo el fin de semana a ver si lo logro como lo que vaya teniendo listo o en borrador no importa que no esté listo listo pero mandarlo sí no yo tengo varias manos ya si está hay como harta artesanía personal y harta intuición como para dar una norma una regla pero por lo menos lo que a mí me funciona más que como una multitud de lectores porque resulta que cada persona hace el proyecto que le gustaría hacer a él o a ella y no el tuyo o sea es muy difícil casi como una neutralidad y una neutralidad y una imparcialidad total como para opinar tan técnicamente que al final ya sería una pura opinión como sintáctica gramática así porque si no todo lo demás es opinión entonces yo lo que sugiero es que se consigan para leerlo un proyecto que haya ganado eso de todas maneras eso sí se consigan para leerlo un proyecto que ya ganó y eso les va a dar como una suerte de modelo más neutro que lo van adaptando a su materia a su discurso a su problema a su tema a su sensibilidad no me gusta que 10 actores distintos opinando 10 cosas distintas vayan a terminar en un no hay tiempo tampoco no y si alguien va a acceder a leerte que sea honestamente o sea que de verdad se dé el tiempo porque si hay un amigo que te va a decir bueno ojalá que te lo congué no no cuando he leído lo he leído súper en serio y yo creo que lo más lo más importante por lo menos para mí al menos mi campo tiene que ver con la construcción del problema eso es central los problemas no están ahí como esperando ser descubiertos los problemas en ciencias sociales se construyen porque algo constituye un problema social y esa construcción es la clave para que la cuestión te vayan armando ¿no? ¿cómo construyo ese problema? la lógica de investigación tiene que ver con la lógica de construcción de problemas sociales al menos en mi campo entonces eso es difícil ¿cachai? eso es como el corazón del proyecto y en mi caso también tiene que ir no solo con un marco teórico sino un marco de antecedentes relevante o sea ¿por qué socialmente es relevante esto? la política pública no sé qué encuestas estudios estadísticas datos qué sé yo sociodemográficos ¿cachai? o sea cada cada campo tiene su su arte su baña su retórica etcétera entonces claro no que te lean 10 personas distintas pero que te lea gente que sí lo haya ganado y que entienda algo de cómo se construye un problema en tu campo específico porque yo no sé cómo se construye un problema en literatura no tengo idea porque algo resulta problemático y por qué te lo tendría el estado de Chile que financiar en el fondo ¿no? es eso cuál es la relevancia de eso ¿no? hay que ser pillo ahí también por lo menos ciencias sociales son mucho más acuciantes uno como que observa la realidad y dice mira el tema de infancia esta cuestión va para allá ¿cachai? ¿cómo logro dialogar con eso sin vender el alma a ningún diablo digamos no sé ¿cachai? igual yo creo que a lo mejor en ciencias sociales si hay algo de eso por decirlo así como la relevancia social del problema sí sin duda pero en otras áreas yo igual yo creo que no hay que olvidar que el Fondesit financia y eso lo ponen así como bien claro investigación entonces en la medida en que existe un área si tu proyecto es bueno merece recursos ¿está? como que ahí tampoco hay que trampear así como obviamente por eso aquí digo que en otras áreas puede ser distinto pero pero como vender el proyecto como si fuese muy relevante para ganártelo porque a lo mejor hay proyectos que son de investigación básica sí, claro que son ciencias básicas y no y no pasa nada porque esa área existe y existe un compromiso económico para financiarlo entonces creo que ahí la justificación puede ser puramente científica o académica ahora obviamente que si es ciencias sociales donde hay que justificar la existencia ese problema es distinto ya pero por ejemplo yo me pasaba ese rollo por ejemplo lingüística decía no, van a querer que es cosas más aplicadas y no en realidad no o sea puede que tu proyecto sea una cuestión súper así como curiosidad intelectual pero si está bien fundamentado y tener los requisitos de la cuestión debería poder la relevancia puede ser una relevancia teórica también una relevancia claro, claro sí, sí eso sí por ejemplo la novedad del problema que no se van a funcionar eso es un ítem claro novedad científica no se le ponen científica pero en el fondo claro si eso ha sido estudiado 800 veces de esa misma forma claro, claro pero no quiero decir que la única manera de justificar la relevancia no es pensar así como en la aplicabilidad práctica no, no, no no, no esto es claro esto tiene que ver más con un campo de las ciencias sociales claro, claro sí sí, con filo aquí no hay nadie de filosofía oye, no mira es un misterio para mí eso sí es un misterio literatura no sabría qué hacer tecla historia lingüística tendrán sus propios sus propias retóricas también era para aprender pues sí porque claro además los puntajes son distintos en ciencias sociales lo que más te da es el WOS obviamente pero WOS y Scopus creo que están más o menos en las indexaciones como igual pero un libro un libro y en sociología y en el interior de las ciencias sociales es distinto ¿cachai? porque en sociología un libro me vale más que en psicología por ejemplo sí un libro tiene más valor en sociología que en psicología en filosofía me imagino que tendrá más valor todavía supongo ¿no? claro se lo define el grupo de estudios publica esa tabla sí ¿cómo? sí, pero es público cada grupo de estudios publica la tabla de puntuación según tipo de publicación ah, qué bueno eso oye, es que es todo tan nuevo gracias Luis oye, no son datos valiosísimos todos queridos pero está bueno lo que decía Mauricio recién que yo no lo tenía tan claro que en iniciación no te piden directo así como tienes que tener un ISI o tienes que tener como igual ayuda o sea sí, claro sí hoy por hoy es una cosa tan necesaria para tantos proyectos y claro pero hasta hasta que no se cambie la lógica también porque por un lado ya más político esta cosa al fondo se tiene una locura o sea están todos los investigadores investigadoras de Chile postulando la misma cuestión porque son exactamente los mismos criterios y por otro lado la facultad ¿cachai? está con la cuestión de las humanidades y cómo buscamos otras formas ¿no es cierto? de legitimar lo que hacemos y para que nos evalúen también el interior la jerarquización y todo que no sean estas mismas lógicas que le acomodan mucho más a ciertas disciplinas ¿cachai? porque eso no son las lógicas probablemente la literatura de la filosofía ¿cachai? entonces uno va tiene que ir ajustándose ahí y ahí bueno eso es todo otro tema y bueno por eso igual tiene autonomía el grupo de estudio para definir esos criterios que no sea para todos y si vale lo mismo en biología claro exacto pero la lógica terminamos sucumbiendo un poco a pero si tú te fijas en los ítems es la lógica de la investigación científica ¿cachai? en el sentido de las ciencias más cercanas comillas las ciencias naturales o sea hay un problema hay una hipótesis hay un no sé qué ¿cachai? sí, sí no digo las discusiones de la facultad en las que yo también he participado ¿alguna de las personas que va a postular que no hayan hecho alguna pregunta que tengan alguna inquietud? sí Lili Melisa qué bueno verte Melisa hola Melisa hola en realidad estoy aquí para aprender no era al contrario ¿cómo Melisa? hola no yo estoy acá solamente escuchando aprendiendo maravilloso está Diego también que no había saludado a Diego y Lili nos ha ayudado mucho en el chat Lili ¿alguna pregunta vas a postular tú también o no? no yo estoy terminando mi doctora todavía que se en realidad vine solo con mucha porque dije no voy a postular este año no alcanzo pero pensé bueno igual siempre está bueno escuchar las inquietudes ahora igual yo trabajo con Luis Bavamont que igual él se ha ganado unos fondes y fue acá porque un poco muchas cosas que él me ha dicho también está bueno escucharlas acá sí Mauricio cuando apuntaste el tema como de la evaluación de la trayectoria versus la evaluación como más parametriz bueno no es parametriz que me equivoqué yo en el link que mandé versus la tabla de Excel creo que se me cachaba bien la diferencia siempre pensé que era como lo que decías al principio que era lo lo de los artículos easy was como siempre altos pero ojo porque dependiendo del área es distinto por ejemplo esto justo en un taller que tomé porque también estaba muy tomando talleres de copuchinta el verano tomé un taller de publicación de artículos académicos y ahí estuvimos revisando las bases de ANIF y en arte y arquitectura el ERI plus o ERI en general puede poner a lo mismo que un voz y por ejemplo yo que publico más en revistas de arte o de estudios visuales ahí es más difícil encontrar revistas voz y es más fácil encontrar el focus entonces es como que en ese sentido hay que fijarse mucho como a los grupos en los que se postula porque cambian los puntajes de las publicaciones que en mi caso es como lo único que en este momento me preocupa es como salir del rectorado en caleta publicaciones porque o sea en realidad no escribo la tesis todavía escribo más bien papers que las voy a transformar después la tesis estamos como en esa mentalidad porque no sé o sea tengo amigos que se ganaron al tiro de iniciación o postdoc y salieron con seis Isis del doctorado entonces como o sea yo llevo como la mitad entonces como no es cueca todavía eso ah pero buenísimo voy a salir como preparadísima o sea sí dos copos una Isis y este año es que se me estancaron unas publicaciones porque bueno acá en Chile las revistas son re lentas pero se me estancaron unas porque queríamos postulamos a unos concursos para sacar unos libros entonces ahí vamos a sacar postulación con referato que en realidad es mucho menor que un artículo publicado pero tiene otro sentido porque estamos afiatando una red de investigación entonces tiene que ver con trabajar como un grupo mancomunado y ahí estamos sacando fondos de otras universidades o sea no sacando postulando postulando fondos de distintas universidades entonces como que también tiene que ver como con otras proyecciones como más de de afiatar un tema no específicamente publicación en indexación que también eso también es importante porque cuando a veces uno solamente hace un tema como publicación indexada no sé yo aquí están todos familiarizados con el público normalizado yo prontamente voy a tener que postular al cambio de jerarquía de instructora a asistente y ahí hay que bueno dentro de lo posible ojalá tener en distintos ítems las cosas en capítulos de libros no solo publicaciones indexadas entonces también hay que ir como tratando de equilibrar la cosa que realmente uno como que se centra mucho en una y dejar de lado bien buena senda buena senda queridos les parece si lo dejamos hasta acá yo me comprometo como parte del equipo de investigación de la dirección de investigación a ver si nos contactamos a los coordinadores de investigación de cada centro y departamento para que para que eso hacer un pequeño llamado inter central interdepartamental para que se apoye a quienes vamos a postular a los fondos de iniciación y vamos a organizar algo con más tiempo con más cuerpo y con gente que se había comprometido desde un principio en enero cuando les escribimos para el regular también para que hagamos algo como esto pero con más tiempo quizás con alguna estructura o más sesiones si les parece y a ver si puede ser presencial y si no por este formato lo digo porque yo en este momento estoy con comisión académica sigo en Europa Matías también está en Europa entonces claro este formato viene muy bien porque estamos lejos pero también la idea es hacer algo allá presencial para aprovechar de vernos y de conversar que vaya que se extraña todo eso así que lo dicho estamos pero muy muy agradecidos como equipo de investigación yo muy agradecida como postulante novata a este espacio y apunto cada cosa que me dijeron y nada lo dicho muchas gracias Paulina Mauricio Marcelo Luis que se nos fue y la gente que asistió hoy día y Matías querido que no te había agradecido tampoco abrazo a todos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!